Y ir hacia adelante, la revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros, no es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal. Y los Flores Magón también. Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir yo soy independiente, cómodo decir yo soy independiente. O el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso, a veces ni eso, es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero… O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted. Para el conservadurismo. No corresponde al partido. Para conservar, no para transformar. O sea, que es lo que se ha hecho en el caso del proceso, mucho en ese sentido. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir así. Muchas gracias.